Yo soy... Yo soy Nail ¡Ay, Tayo! ¡Ay, Tayo! ¡Tayo! ¡Ay, Tayo! ¡Tayo! Tayo, ¿y a qué sala vas? Tayo ¡Mano! ¿A sala? Bueno, ¿y qué es María Auxiliadora para ustedes? La madre de Jesús ¿Y la quieren mucho? Sí ¿Por qué? Porque ella también los quiere mucho ¿Y los cuida? Sí, sí Bueno, tenemos